Hola, buenas tardes desde SerenityMarkets.com, sesión moderadamente alcista, la que hemos tenido hoy en Europa, con poco movimiento durante toda la jornada. Realmente se están viendo los máximos del día justo ahora, en el momento del cierre. Durante el resto de la jornada nos hemos movido muy poquito. En Estados Unidos igual, también con subidas moderadas. Y todo ello en un mercado muy a la expectativa de lo que pueda pasar con la reunión de la Reserva Federal de hoy, donde vamos a tener subida de tipos, pero todo el mundo espera ver un poco qué perspectivas va a haber. Parece que todas estas posiciones que se están tomando en el último momento son de gente esperanzada en que lo que diga la Reserva Federal sea del agrado de Wall Street y mañana nos impulse en apertura, lo que es prácticamente aquí en el periodo de subasta donde más estamos subiendo. En divisas tenemos muy pocos cambios, en bonos también. A destacar que el petróleo ha vuelto a corregir 0,65% ante las protestas de Trump por los altos precios del petróleo. Al margen de este asunto de la Fed, que ha sido clave en el mercado durante todo el día, ha favorecido el hecho de que China haya terminado subiendo en la sesión de hoy con claridad, porque MSCI ha dicho que va a empezar a ponderar más sus acciones y también se ha considerado positivamente el hecho de que el ministro de Economía italiano haya dicho que va a seguir respetando los límites de déficit de Bruselas.